Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. Bien, vamos en esta oportunidad a conversar con Maribel Pinto, ella es jefa del Departamento de Acación de la Dirección de Cambio Climático de Mi Ambiente, y ella nos va a hablar sobre lo que están organizando esta Semana del Clima. Buenos días Maribel, ¿qué nos puedes ampliar en esta información? Hola, buenos días a todos, muchas gracias por el espacio. En octubre estaremos realizando lo que es la Semana del Clima. En Panamá es la Semana del Clima, es el espacio principal de toda América Latina y el Caribe para compartir sobre las iniciativas que se vienen realizando en cambio climático en la región. ¿Y qué mensaje se plantea enviar? ¿Cómo está Panamá en cuanto al cambio climático, en cuanto a las afectaciones y en cuanto a la forma en que se percibe? Claro, la Semana del Clima engloba cuatro temáticas muy importantes para todos, que son los sistemas energéticos, la industria, ciudades, asentamientos urbanos y rurales, infraestructuras y transporte, tierra, océano, alimentos y agua, sociedad de salud, medio de sustancia y economía. Entonces, en estos cuatro grandes enfoques, estas grandes cuatro temáticas, se busca compartir y también proponer nuevas iniciativas que estén trabajando en conjunto en los países para que seamos más resilientes y también reducir nuestras emisiones. Aunque no somos los causantes principalmente, somos los que estamos más vulnerables a todos estos impactos. Ok, y la invitación, ¿no? Entonces, y nos comenta un poco qué actividades van a tener durante esta semana. Claro, la Semana del Clima será del 23 al 27 de octubre. Será una semana completa. También, paralelamente, vamos a tener lo que es el Foro de Ministros y Ministras de América Latina y el Caribe. Será el día miércoles, exactamente. Todos los cinco días vamos a tener eventos paralelos, donde expertos y participantes de sociedad civil, organizaciones privadas e instituciones públicas de diferentes partes del mundo van a venir y van a estar compartiendo todo lo que han estado trabajando e impulsar sobre todo las iniciativas y también trabajar con otras personas y no solamente trabajar de un solo sector, sino trabajar de manera integral como lo es y afrontar lo que es el cambio climático. Ok, oiga, muchas gracias Maribela por la información. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a ustedes.